Ven Ven que te quiero llevar Al huerto que hice pensando en ti Al sortilegio del amanecer Ven escoger frutos en mi jardín Ven que te quiero contar Que en un palacio en el fondo del mar Supe de dioses de sal y coral Ven a escuchar Cantar es que aprendí Ven que te quiero decir Que no hay tristeza ni soledad Que puedan quemar la risa y la luz Si me miras tú Todas las aves van a volar Si me miras tú Todas las aves van a volar Ven que te quiero cantar La melodía que el viento entona Que anuncia lluvia y melancolía La alegría de nubes se corona Ven Ven que te quiero pintar Con los colores del atardecer La llama viva que te abrazará Volvos serás Volvos serás Para tu renacer Ven que te quiero decir Que no hay tristeza ni soledad Que puedan quemar la risa y la luz Si me miras tú Todas las aves van a volar Si me miras tú Todas las aves van a volar 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 Los nardos y las rosas Van a volar Las casas y las cosas Van a volar Las gallenas primorosas Van a volar Las ventanas, las esquinas Van a volar Van a volar Naranjas y mandarinas Van a volar Van a volar El eucalipto y el paro santo Van a volar El laurel y el amaranto Van a volar Caballos y camaleones Van a volar Perros, lobos y leones Van a volar Guitarras y bandolas Van a volar Guitarras y bandolas Van a volar Si me miras Si me miras Si me miras Todas las aves Van a volar Van a volar Van a volar Americanas Vamos a viajar un poco Por la música Y por la canción de autor Pero a través de los ojos Del Perú Hemos empezado con Si me miras tú De José Delgado De Venezuela ¡Gracias! 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 Sombra no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me atrean dulce veneno De tu amor De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Y no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz O dejaré tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber Si estás a mi lado Antes de que amanezca Quiero saber Si estás a mi lado De tu amor 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 Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz Ernesto Hermosa Muchas gracias Darte luz de Elizabeth Morris de Chile Cuando arrancó la pandemia Tuvimos mucho miedo y mucha incertidumbre Nunca sabíamos cuánto iba a durar 15 días, 30 días, 2 años y medio Pero aquí estamos nuevamente Reviviendo y el arte presente Esto se llama florecer No temas al llanto que abraza tu alma Es río que intenta fluir No temas al viento que rosa tu cara Anuncia el camino que has de seguir La tierra te pide una tregua Te invita a pagar Para poder florecer No temas al paso del tiempo en tus manos Pues ello refleja el saber No temas a la soledad en días grises Es brisa limpiando tu ser Acoge al respiro Que atrae la calma Te acerca la paz Que buscas en ti Que buscas en ti Y me gusta parar Para poder florecer Para poder florecer 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 Muchas gracias Muchas gracias Le cantaste a tu país A su gente y su paisaje A su hermoso mestizaje Hecho de caña y maíz Le cantaste a tu raíz Con honesta rebeldía Y en tu bella melodía Siempre estuvo reflejada La verdad de tu mirada Que se volvió poesía Que bueno Vamos ahí Cuando quieras Ahí van Martín y su mula Ahí van Martín y su mula Y se van calle arriba Los dos Martín y la mula Llevan prendidos los ojos Llevan prendidos los ojos De herida y hambre de pobres Los dos Martín y la mula Y te vas Para volver a Martín Con la siembra de tus sueños Sombriando el atardecer Sombriando el atardecer Sombriando el atardecer Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano sembrando Y con la otra barriendo Sombriando el atardecer Sombriando el atardecer Sombriando el atardecer Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de tres morena Y el alma como paloma Y el alma como paloma Un hombre de tres morena Entre aceituna y canela Y el alma como Un hombre de tres morena Y el alma como Un hombre de tres morena Paloma Paloma Al mago de tres morena Y el alma como paloma Muchas gracias De la gran chabuca Granda Coplas a Fray Martín Ojalá pronto Pronto Llegue el día en que no interese quién ama a quién y que simplemente el amor sea amor. Esto se llama formas de amar. Una rosa amó a otra rosa con el alma ilusionada presurosa enamorada le pidió fuese su esposa se acercó muy temblorosa y una lágrima afloró. Con su aroma la abrazó la otra rosa conmovida y en un pétalo escondida sus espinas le besó. Un clavel giró su rama por besar a otro clavel le juró ser siempre fiel más allá de cualquier fama hoy marchitos en la grama se entrelazan cada tarde sin apuro, sin alarde se iluminan de arrebol con sus pétalos al sol anhelando su amor guarde TEvet. TANTAS FORMAS TANTAS FORMAS hay de amar como flores en el mundo lo que vale es lo profundo No la especie ni el lugar Que eso deje de importar Que el respeto y la igualdad Sean la única verdad Que no importa quién a mí uno Si eso no y no por tu uno El amor es libertad Es libertad Es libertad Es libertad El amor es libertad Muchas gracias Vamos a continuar con una canción De un gran cantautor peruano Que se llama Omar Camino Una canción que habla De ir por los caminos cantando Entregando el alma Y recibiendo el alma de cada persona Con la que se encuentra Que se llama Omar Camino ¿De dónde a dónde me llevarán mis pasos? ¿En qué posada me ofrecerán abrigo? No tengo más que rumbos pa' mis zapatos No tengo más que sueños en los bolsillos Voy cantándole a los caminos Voy aprendiendo los gajes del olvido Y conocí en el oficio Y conocí en el oficio de hacer canciones Dirán que desconozco los beneficios De poder y de lujos No hay pretensiones Este es su servidor Prefiere otros vicios Voy cantándole a los caminos Voy aprendiendo los gajes del olvido Voy sumándome a los paisajes Amando cada piedra de mi destino Hay noches que a la luna le voy contando Sobre lo que he vivido Por el mundo me iré Y si lo quiere usted En la mochila llevo canciones, rimas Por si las canta, por si las sueña usted Cuando la muerte venga estaré esperando Con mi valija llena de los caminos No dejarán que cargue con documentos Pero en los recorridos se irá conmigo Y yo no dejaré testamentos Como negar la risa y la madrugada Porque lo que he tenido lo tiene el viento Como testar el alma si todo acaba Si al final de este viaje me queda un canto Lo cantaré sonriendo Por el mundo me iré Y si lo quiere usted En la mochila llevo canciones, rimas Por si las canta, por si las sueña usted Por si las canta, por si las sueña usted Por si las canta, por si las sueña usted Muchas gracias 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 Buca Granda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ernesto Hermosa Gracias 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 Muchas gracias Yo es que yo no hablo francés Yo lo único que sé decir en francés Es fondue Es lo único que sé 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 Y merci Es lo único que sé La siguiente canción Es una canción que compuse cuando llegaron los talibanes a Afganistán. Simplemente desaparecieron a las mujeres, las taparon de pies a cabeza, perdieron su libertad, su educación y su futuro. Hace un mes y medio atrás, en Irán, asesinaron a una mujer. Por usar mal su velo. Y las mujeres salieron a la calle a decir, basta, basta. Esto se llama Más allá de tus ojos. Más allá de tus ojos. Verás que en el fondo, allá habitan mil vidas, que sueñan volar. Mírame y ve más allá de mis ojos, verás que son miles los ojos que gritan por su libertad. No cortes mis alas, no arranques mis sueños, no tapes mi alma. Mírame y ve más allá de mis ojos, verás a millones que quieren ser más, Mírame y ve más allá de tus ojos, verás que tan solo unos ojos que puedas mirar. No cortes mis alas, no arranques mis sueños, no tapes mi alma. El alma de tantas y tantas que tan solo quieren volar, soñar en libertad. Mírame y ve más allá de tus ojos. No cortes mis alas, no arranques mis sueños, no tapes mi alma. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, María de alzar los ojos, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Soy bien! Gracias. Gracias. por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esto se llama Mujer Esperanza. Mujer Esperanza Mujer Esperanza Pañuelos que vuelan al aire, Mujer Esperanza De verde inundaron los sueños trazando el camino por tantas que faltan De verde transforma el dolor, Mujer Esperanza De color cambió la historia al sonar de nuestras voces tiernas, fuertes y feroces con el verde en la victoria Es latina nuestra euforia en América que avanza y hoy florece sin poder que la desmonte Pues del sur al horizonte somos Mujer Esperanza Transformamos el dolor por justicia y dignidad Que hoy mareas de hermandad vuelven verde su color Que retiembla ante el fulgor esta tierra en nuestra danza Pues luchamos con confianza por decidir qué queremos Convicción, venceremos Tú y yo, Mujer Esperanza La verde inundaron los sueños trazando el camino por tantas que faltan El verde transforma el dolor, Mujer Esperanza La historia cambió de color, Mujer Esperanza La historia cambió de color, Mujer Esperanza La historia cambió de color, Mujer Esperanza Muchas gracias Muchas gracias Gracias, muchas gracias Bueno, vamos llegando al final de la noche Muchas gracias A Osvaldo Hernández Un aplauso muy grande para él porque es ¿Quién hace que esto sea posible? Al Teatro Mujer, tan hermoso que nos acoge esta noche Muchas gracias A todo el equipo técnico que hace que esto suene maravilloso Muchas, muchas gracias Nosotros somos dos Pero en realidad somos más Él es el tercer integrante Y hay un cuarto integrante que es la luz, el sonido Y toda la gente que trabaja aquí Que son parte del arte Muchas gracias Gracias ¿Qué hacemos, Lu? Cuéntame Dime tú Ah, yo tengo el programa Claro Tú tienes el poder, Ernesto Es una esperanza Porque nunca hay que perder la esperanza Jamás Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Porque confunde mi alma Con mágicos pensamientos Porque confunde mi alma Con mágicos pensamientos Sabe inventar ilusiones Sabe inventar ilusiones Y levantarme en su vuelo Sabe mezclar los colores Para una vida de sueños Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Y salí con esperanza Caminando por la vida Y convencida decía Ya vendrán días mejores Esquivando los dolores Desfrazando los lamentos Mi buena cara al mal tiempo Que aproveche los errores Pero en los días más grises Yo la vi desconsolada Por no tener alimento Ni viento que la ayudara Esperanza no crecía Se le caían las alas Y salí con esperanza Huyendo de la agonía Con la cabeza muy fría Y el corazón muy ardiendo A buscar a quien me diga Para que sirva el sufrimiento Y que le damos al tiempo Y para que sirva la vida Si con su reloj marchita Todo asunto trascendente Yo no quería la muerte Y ella tampoco quería No hay camino por hacerse Sin esperanza en la vida Y así hemos seguido juntas Inseguras pero alertas Por este largo camino De razones y quimeras Ella creyendo en mi canto Yo defendiendo su estrella Para cumplir nuestro acuerdo De luchar y viceversa Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Gracias Muchas gracias 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 Eulogia Carnavaleando ¿Por qué te roban? Eulogia Carnavaleando Carnavale A 16 A 20 A 21 La cara se le narina, la sombra se le narina, cantando y desencantando se le entreverán las penas, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco la caja en sus manos tiembla y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. El sol se da casa que está llorando. ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavale? Muchas gracias. Ernesto Hermosa. Gracias. Luz. Gracias. 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 Aplausos. 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 Muchas gracias. Salud con pisco peruano Muchas gracias Bueno, aquí nos acompañan, por favor Una veredita en el lunes, luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arregul Arrebol de los graños y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la caricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fin estampa pasea Fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermosa ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la cera Caballero, caballero de fin estampa La vereda tu fin estampa Aplausos Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados Te lleva hacia las brazuelas y a los amores soñados Con veredita que te arrulla, con cafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fusés almidonados Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera La andaranda Fina estampa, caballero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Arantanda 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 Nos vemos, gracias